¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El inicio de la pandemia de COVID-19 fue realmente aterrador para todo mundo. La enfermedad apareció aparentemente de la nada, pareció atravesar los cercos sanitarios como si estos no existieran y en muy poco tiempo estaba en todas partes del mundo. La realidad es que para los expertos en epidemiología esta enfermedad era esperable. Tiene tiempo que sabemos lo que pueden hacer los virus, tiene tiempo que sabemos que es muy difícil, cuando menos con las técnicas que se tenían al principio de COVID-19, el detectar siquiera la aparición de una pandemia. Para cuando usted se da cuenta que existe una enfermedad contagiosa nueva, ésta ya comenzó a dispersarse. Y si esta enfermedad no produce víctimas con rapidez, como sucede por ejemplo con ébola, entonces la enfermedad puede dispersarse rápidamente por el mundo. Una persona que no sabe que está contagiada se sube a un avión y basta con que se pase por un aeropuerto importante para que la enfermedad empiece a brincar rápidamente de un lugar a otro. Y ese es solamente uno de los muchos caminos que puede seguir una enfermedad de este tipo, una enfermedad contagiosa, respiratoria, que además tiene un periodo de incubación como de 14 días aproximadamente. Es precisamente lo que muchos investigadores habían modelado ya. Ya se habían creado algunos sistemas internacionales para tratar de detectar estos casos y detenerlos de ser posible. El asunto es que con el paso de los años los investigadores que han trabajado con virus han ido aprendiendo ciertas mañas que les permiten anticiparse un poco mejor a la aparición de una pandemia. Algunas de estas mañas que han sido publicadas ampliamente han servido incluso para inspirar algunas películas como la famosa película Contagio, de la que hemos hablado en otras ocasiones. El asunto es que estas mañas que se dan los investigadores para tratar de detectar el inicio de una pandemia no son lo suficientemente buenas como para poderse aplicar a gran escala. Es decir, los investigadores, los epidemiólogos han tenido una idea de qué deberían hacer para poder detectar el inicio de una pandemia, pero la tecnología y la estructura de la sociedad mundial simplemente no permitían recabar suficiente información con la suficiente calidad y la suficiente oportunidad para detectar el inicio de una pandemia a tiempo para hacer algo al respecto. Otro problema grave es que el desarrollo de una pandemia requiere de una acción positiva rápida. generalmente la única acción positiva rápida que se puede tomar es aislar a los enfermos, rastrear los contactos que ha tenido cada persona enferma para buscar a estas personas y ver si no están contagiadas, etc. Pero hay pocas cosas más que se puedan desarrollar. Por ejemplo, no es fácil desarrollar un sistema de detección, una prueba de sangre para detectar virus, pero ya existe el caminito hecho. Usted, utilizando técnicas más o menos ya bien establecidas, puede aislar a un virus nuevo y puede estudiarlo lo suficiente como para que pueda usted crear una muestra grande de su material genético. Usted aísla virus, puede amplificar esa muestra sembrando el virus en animales, en huevos de gallina, hay varias técnicas. Y cuando tiene suficientes copias del virus, hace usted, aplica usted una cierta técnica que le permite crear una prueba tipo PCR para detectar a esa variedad de virus. Gracias al desarrollo de esta tecnología, la de la reacción en cadena de la polimerasa, es lo que significa PCR en inglés, explicamos cómo funciona de manera general hace ya algún tiempo, es que ha sido posible desarrollar pruebas para detectar COVID-19 en un tiempo realmente muy breve. Esa parte sí que la podemos hacer y la podemos hacer desde hace ya algún tiempo. El desarrollar una prueba PCR para detectar algún virus que comienza a afectar a la población humana. Esto ya empieza a ayudar de manera importante a detener la pandemia porque usted puede detectar a las personas afectadas. Pero lo que no puede usted hacer o no se podía hacer era desarrollar una cura o una vacuna contra la enfermedad. Simplemente no se tenían los medios para ello. Gracias a lo que ha ocurrido en este año ya que los científicos por fin han tenido algo de lo que necesitan para poder trabajar como se debe es que ha sido posible crear vacunas experimentales que están funcionando mejor de lo que creíamos. Hemos platicado mucho de esto. Por ejemplo, algunas de estas vacunas han resultado ser más efectivas de lo que creían sus propios fabricantes. Ya le platiqué lo que ha ocurrido con algunas vacunas cuando aumenta el intervalo entre la primera y la segunda dosis. ¿Se acuerdan? Es una noticia muy buena porque las vacunas que tenían un 55% de efectividad de pronto resulta que alcanzan casi el 90% de efectividad. Y lo único que hay que hacer es dar más tiempo para aplicar la segunda dosis. Estas vacunas además se pueden desarrollar se pueden ajustar con rapidez. Si aparecen nuevas variantes de COVID-19 el desarrollar nuevos lotes de la vacuna que cubran a las nuevas variedades es relativamente fácil. Esto habría sido prácticamente imposible con la tecnología antigua de vacunas. Esa noticia entonces es buena. ha sido posible acelerar el proceso de desarrollo de vacunas. Ahora nos tomó prácticamente un año hacer todas las pruebas. Las vacunas salieron en dos meses o en tres cuando mucho. Lo que tardó más fue hacer las pruebas porque estamos ensayando una nueva tecnología y hay que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Más adelante si llegara a ocurrir otra pandemia a modo de emergencia se podrían desarrollar vacunas con mucha rapidez. Lo que no tenemos o no teníamos hasta hace poco era la manera de poder llevar el pulso de la pandemia momento a momento. cuánta gente está enferma cuáles son los síntomas cuál es el estado de la enfermedad en cada paciente qué tipo de virus es el que resulta predominante en un lugar o en otro y en qué momento. Esta información habría resultado crucial al principio de la pandemia para reconocerla como tal. Nos dimos cuenta que había una pandemia cuando ésta ya se había dispersado por el mundo y ya se hacía muy difícil contenerla. Pero gracias al trabajo realizado por investigadores de todo el mundo ahora ya tenemos manera de capturar muy rápidamente mucha información sobre cada paciente e incluso tenemos manera de hacer que esa información le llegue a todo mundo. Tenemos la primera tenemos la mejor herramienta del mundo para comunicar información de manera instantánea y global que es el Internet. Esta pandemia es la primera en la que se utiliza Internet como arma contra una enfermedad. Para comenzar gracias a los registros que usted puede ver en Internet en ligas que ya hemos mencionado en otras ocasiones ha sido posible llevar una llevar el pulso de la pandemia día a día en términos de cuánta gente enferma cuánta gente grave cuánta gente muere en distintos países del mundo incluso a nivel de ciudades. Gracias a esto ha sido posible diseñar nuevas técnicas de apertura o cierre social que no han sido tan extremas como las que habría sido necesario aplicar de no contar con este tipo de herramientas. La economía del mundo estaría completamente cerrada sin ningún tipo de calificación de no contar con herramientas que nos permiten saber momento a momento cómo está progresando la pandemia. Sería imposible establecer cercos sanitarios por ejemplo pedir requisitos especiales para viajeros que vienen de zonas con muchos contagios de no contar con el Internet. Bueno, el Internet es una herramienta maravillosa y profundamente ambigua. El mismo Internet que nos puede ayudar a liberar las mentes puede ayudar también a encadenarlas. Las mismas redes sociales que han ayudado a crear movimientos de liberación social pueden servir para oscurecer el intelecto del colectivo. Ya ves toda la bola de mentiras de las noticias falsas ahora se usa mucho el término en inglés los fake news las noticias falsas que han hecho que mucha gente por ejemplo le tenga miedo a vacunarse y ese tipo de cosas. Es fácil que la misma herramienta que ayuda a despertar nuestras conciencias las apague. Es uno de los grandes peligros del Internet pero bueno el caso es que si fuera posible contar con una herramienta que nos permitiera llevar un registro básico de información completamente anónimo pero de todos aquellos casos registrables que ocurran en lugares en donde se puedan capturar datos suficientes y subir a una computadora el contar con una base de datos que nos permita ver cómo está transcurriendo la epidemia día por día resultaría increíblemente valioso un sistema así una herramienta así le digo nos habría permitido detectar los inicios de la pandemia en Wuhan bueno si es que arrancó en Wuhan porque todavía hay discusión de si arrancó en Italia o en donde pero nos habría permitido detectar el punto de origen de la pandemia sin tanto problema y habríamos detectado las señales de alarma probablemente con tiempo suficiente para contenerla cuando menos a nivel regional imagínese lo que eso habría significado en vidas y luego en pesos y centavos para la especie humana hace poco estábamos haciendo algunas cuentas y vimos que nunca antes la sociedad mundial había perdido tanto dinero en tan poco tiempo por no invertir un poquito en ciencia bueno en cultura en general la ciencia es una parte de lo que de ese bagaje que llamamos cultura bueno ¿de qué es la nota del día de hoy? además del tablero de información electrónica que hemos mencionado en otras ocasiones que es mantenido por Johns Hopkins la institución Johns Hopkins relacionada con la universidad de Baltimore que seguramente usted recuerda porque hemos publicado la liga en más de una ocasión se agrega ahora una iniciativa que se llama global.health global la primera letra es una g mayúscula global.health health salud en inglés es una base de datos sin precedentes con información anónima de casos individuales por región para cada individuo la base de datos incluye 40 variables por ejemplo esto lo estoy tomando por cierto de una revista científica que está reportando un resumen de este esfuerzo se reporta por ejemplo la fecha en la que aparecieron los síntomas de COVID-19 la fecha en la que se obtuvo una prueba con resultado positivo uno de los campos de esa base de datos es la historia de viaje es un tema que me apasiona de manera personal porque mi tesis profesional fue precisamente el desarrollo de una base de datos para llevar registros biológicos para el proceso de registros biológicos en una computadora Apple ya tiene algún tiempo bueno el asunto es que este bloque de 40 campos por persona permite a un investigador armado con una herramienta de cómputo apropiada que puede o no tener inteligencia artificial hacer una echarse un clavado en esta fuente de datos pública abierta para poder determinar patrones por ejemplo se pueden ver cambios en la infectividad de de la enfermedad producidos por una apertura demasiado rápida de de centros de reunión los países que han decidido relajar rápidamente sus medidas de contención se puede ver cómo aumenta rápidamente el número de contagios y usted puede ver en aquellos países que han mantenido más o menos el mismo tipo de políticas de contención cómo aumenta el número de contagios cuando aparece una variedad nueva esta herramienta permite detectar eso prácticamente de un día para otro como todas las herramientas en el mundo de la computación esta está sometida a un viejo principio que se llama en inglés garbage in garbage out si tú le metes basura a una computadora si le das datos falsos a una computadora los resultados van a ser falsos esta fuente de información fue creada por 21 investigadores de siete instituciones académicas de Estados Unidos y de Europa el financiamiento vino de la fundación Rockefeller y mayormente de la empresa Google hasta el momento el equipo ha colectado información de 24 millones de casos en aproximadamente 150 países esta fuente de información va a seguir creciendo cada vez van a aparecer más y más herramientas que le van a permitir a un médico incluso con un teléfono celular alimentar con información de pacientes anónimos a esta base de datos mundial entonces un médico está o algún el personal de un hospital está recibiendo a un paciente en la sala de urgencias y una vez que se tienen los datos los resultados de muestras de sangre etcétera etcétera la información ya está registrada en una base de datos mundial unos minutos u horas depende del tiempo que tarde el hospital en procesar las muestras después de que la persona entra al hospital sus datos ya están en la base de datos no su nombre pero sí sus datos entonces esto le permite por ejemplo administradores públicos y jefes de estado ver cuál es el progreso real de la pandemia no solamente en sus países sino también en aquellos países con los que tienen intercambio frecuente y eso permite tomar decisiones informadas con rapidez sobre qué tipo de restricciones de viaje conviene establecer la misma herramienta permite detectar le decía yo hace un momento la aparición de variantes la misma herramienta le permite a usted ver la efectividad de distintos tipos de tratamientos día a día no es necesario esperar a que un grupo de investigación se eche un clavado en la base de datos de un hospital que es lo que ha sucedido en más de una ocasión lo hemos narrado aquí para semanas después o incluso meses después una vez que ha pasado por todo el proceso editorial se publiquen los resultados cualquier persona que tenga las herramientas estadísticas básicas en su computadora o que sepa cómo desarrollarlas que para alguien que sabe es realmente sencillo puede obtener estadísticas inmediatas de cómo ha cambiado por ejemplo el tiempo de permanencia de las personas con COVID-19 intermedio o grave en los hospitales donde se está aplicando tal o cual tratamiento y se puede contrastar inmediatamente con los resultados que se están obteniendo en hospitales que no aplican tal o cual tratamiento entonces casi casi en tiempo real puede ver usted cuando un tratamiento empieza a reducir la mortalidad en pacientes de COVID-19 grave y en ese momento puede usted las autoridades de salud de un país pueden decidir si de manera emergente aprueban ese tratamiento para más hospitales y pueden ver casi casi momento a momento qué efecto tiene esa aprobación si ven que la aprobación no sirve de nada la echan para atrás inmediatamente es una herramienta extraordinariamente valiosa la existencia de esta herramienta es verdaderamente inestimable la historia de esta herramienta es desde luego por sí misma interesante algunos epidemiólogos muchos epidemiólogos de hecho cuando comienza a asomarse por el horizonte alguna alguna enfermedad de este tipo lo que hacen es revisar información que salen periódicos por ejemplo en cualquier fuente y con base en eso empiezan a llevar seguimiento de lo que creen que podría ser una nueva pandemia empiezan a anotar en una hoja electrónica información que van obteniendo de distintos lugares y con base en eso acaban decidiendo si es necesario avisar de la presencia de esta enfermedad enfermedad si empiezan a ver un patrón de síntomas desconocidos hasta síntomas que no se pueden asociar con alguna enfermedad específica y empiezan a ver que esto empieza a dispersarse por todos lados entonces estos investigadores pueden decir ¿sabes qué? se me hace que está apareciendo una nueva epidemia vamos a avisar esto depende del talento y de la suerte de cada investigador cada quien hace su hoja electrónica de cálculo empieza a hacer recortes de periódico y los empieza a pegar en un pizarrón en donde se reportan enfermedades raras etcétera tienen que estar como en algunas películas revisando periódicos revisando toda clase de fuentes hasta que logran juntar suficiente información convincente para avisar de la existencia de una pandemia generalmente cuando esto ocurre la pandemia o la epidemia ya empezó a cobrar muchas víctimas esto cambia ahora con esta herramienta esta herramienta arrancó así con investigadores que empezaron a llevar información en hojas electrónicas de cálculo personales o institucionales con información que empezaron a recibir del internet empezó a llegar tanta información que se saturó esta base de datos y entonces decidieron crear un sistema más avanzado después de recibir más de 100.000 datos de 100.000 casos estos investigadores vieron cómo se saturaban sus hojas electrónicas de cálculo y empezaron a buscar apoyo fue cuando se acercaron a Google fue cuando se acercaron a fuentes de financiamiento etcétera crear crear código para automáticamente cargar información de coronavirus de fuentes conocidas de 60 gobiernos del mundo mucha información de salud es presentada por autoridades como la Secretaría de Salud de nuestro país en formato electrónico y con un programa inteligente es posible extraer esa información que es pública y ponerla en esta base de datos que también es pública eso es lo que empezó a hacer Google esto requirió por cierto de bastante conocimiento de lo que es la teoría de base de datos que es una disciplina fascinante requirió de algo de inteligencia artificial y desde luego de la capacidad de manejo del internet que tiene una empresa como Google en la actualidad hay 8 gigabytes de datos anónimos en la última versión son 24 millones de casos no ha sido posible para todos esos casos registrar las 40 variables porque hay países donde simplemente no se pueden capturar cierto tipo de datos o se generan y no se capturan o no hay la tecnología para generar esos datos por ejemplo en muchos países no se pueden hacer pruebas genéticas continuas a las muestras de virus para ver si está apareciendo una nueva variante a nivel genético pero el caso es que esta base de datos aún con estas primeras limitaciones ya es una herramienta poderosísima para evaluar la verdadera efectividad de las vacunas la verdadera efectividad de los tratamientos la aparición y caracterización de nuevas variedades del virus la evaluación de las medidas de contención es realmente una notición estamos echándole una de nuestras mejores herramientas encima a COVID-19 y ya lo está resintiendo hay otro detalle más ya para finalizar obviamente cuando se acabe la pandemia los investigadores no van a agarrar la base de datos y la van a borrar ni van a cancelar este servicio estos servicios ya se quedan son tan buenos que si que no va a pasar que si Google decidiera retirarlo del internet alguien más lo haría es información verdaderamente dorada para toda clase de investigadores para epidemiólogos para expertos en virología para expertos en biología molecular para desarrolladores de vacunas y esta misma información que sirve contra COVID-19 sirve contra un montón de otras enfermedades contra todas las demás enfermedades se hace posible detectar con mayor claridad en qué países hay más problemas de enfermedades neurodegenerativas y si se captura suficiente información se podría empezar a correlacionar las enfermedades neurodegenerativas o cuando menos la probabilidad de sufrirlas con la dieta o con el uso frecuente de cierto tipo de sustancias químicas o vaya a saber con qué más esta forma de capturar información a gran escala para que luego sea examinada por personas y sistemas inteligentes se va a convertir en una herramienta estándar para mejorar la salud mundial y gracias al enorme volumen de información que se puede capturar y procesar con la tecnología moderna este progreso va a ser muy rápido como ha sucedido con otras herramientas que se han desarrollado a lo largo de la pandemia esta en particular va a ayudar de manera positiva constante obvia a mejorar la calidad de la salud del mundo entero están sucediendo muchas cosas buenas en relación a la lucha contra COVID-19 si escucha usted noticias demasiado inquietantes se lo vuelvo a repetir escúchelas con reserva no sabe usted ni cuál es la intención de quien está dando las noticias ni cuál es el conocimiento real que tenga esa persona o institución alrededor de este tipo de rollos hágale caso a las autoridades de salud participe en este esfuerzo usando correctamente la mascarilla es su primera herramienta de defensa si tiene que salir de casa escuche todos los consejos que hay sobre el uso de mascarillas por cierto las KN95 son muy efectivas y están por salir nuevos estudios sobre la efectividad de distintos tipos de mascarillas pronto vamos a hablar del asunto ustedes lo han solicitado y estamos buscando información como la que le presentamos aquí siempre proveniente de fuentes autorizadas entonces hágale caso a las autoridades de salud proteja si usted proteja a su familia en la medida de lo posible a sus amistades y conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias y y y y y y